Soy el mío Joven hombre Soy la rabia que mandó tu piel Soy la voz de sin nombre Dime a quién vas a culpar a él Si soy parte de tu ser Muéstrame Lo que me haces sueños Déjame Libérate de tu valor Soy el rey He venido a vencer a él Ya no hay nada que perder Muéstrame Lo que me haces sueños Déjame Liberarme de tu valor Y aunque sea Tan solo esta No te obesa Lo que quieras No hay barrera Tan solo tu hijo No hay barrera Más que te muestres Pues lo que me haces Abajo No hay barrera No hay barrera Quedera Más que te muestres No hay barrera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!